Buenas tardes, buenas tardes, son de la tarde Buenas y salen Martes, cásase ahí, embarquese A McKinney que me preste mi micrófono O por qué es eso ¿Por qué le gusta el mío? Oh, pero por Dios ¿Por qué casi te gusta mi micrófono? ¿A usted no le gusta el de McKinney? ¿Por qué? Lo malo es que a ti no te gusta el mío No, porque el que es de él, él lo abandona El problema es que a nivel que no le gusta el mío ¿Por qué a usted no le gusta el micrófono de McKinney? Porque no me gusta, porque está más deteriorado Es más viejo ¿Ve qué vaina? Lo vamos a arreglar Pero lo novedoso Pero funciona, no obstante No, yo no sé Señores, saludar la llegada De la brisita de Navidad Ayer al bajar Cristian, Yolanda y yo Íbamos caminando hacia los autos Y de repente Entró una brisita No, pero anoche no Anoche no salimos de la reunión Pero yo, esa no es de Navidad, Pablo Y esa mañana es que hay un frente frío Que hay un fenómeno Esa no es de Navidad, Pablo Déjame vivir en mi mentira Hasta que la doctora Gloria me corrija Déjame vivir en mi feliz mentira Porque anoche Caramba, qué agradable Pero hay inundaciones en la parte norte del país Y van a continuar las lluvias Pero doña Gloria debería darnos una información Un poquito más adelante Sí Sería bueno para tranquilizarnos A que usted le quite la ilusión De la brisita de la Navidad Que va a ser así Que mata la tarde Y esto pica y se extiende El sector empresarial acudió este martes A la Procuraduría General de la República A expresar su respaldo Al Procurador General de la República Francisco Domínguez Brito Con relación a las investigaciones Por corrupción administrativa Que lleva a cabo en especial El caso del senador Férez Bautista Calificaron la corrupción como un cáncer Que ha hecho mucho daño a la República Dominicana Y que en tal sentido apoyan Todas las aquecciones Que vayan con miras a la persecución A quienes realicen esos tipos de actos El Ministerio Público solicitó hoy Al juez Frank Soto La declinatoria del conocimiento De la solicitud del levantamiento De oposición a los bienes Del senador Félix Bautista También le pidió que se abstenga De decidir quienes tienen facultad De participar en el proceso En referencia a los terceros intervinientes Ya que la solicitud del legislador Fue hecha en la fase investigativa Del proceso Pero que esa fase ya concluyó Bueno y más temprano Agentes de la policía Acompañados de miembros Del Ministerio Público Allanaron una casa Ubicada en la calle 3 Del sector Espaillat En Santiago Y allí apresaron a un hombre Que se presume Es el papá de la joven Que habría rentado el vehículo Que se utilizó Para el asalto A la cárcel de Najayo En el marco de ese allanamiento Hubo un incidente En el cual miembros De la Policía Nacional Golpearon y quitaron Las cámaras A algunos de los camarógrafos Que cubrían las incidencias No se han dado mayores detalles Si se dijo que los apresados Fueron trasladados a Santo Domingo Este es muy importante El desbordamiento del río Ya que del norte Mantiene incomunicado Atención señor gobierno Mantiene incomunicado A varios municipios De Monte Cristi Donde las lluvias Han causado inundaciones La docencia fue suspendida En los lugares más afectados Como Castañuelas En Villavasquez Guayubín En Palo Verde Las Matas de Santa Cruz Laguna Salada Y Atillo Palma Laguna Salada Es la tierra de Luis José Los Chávez Son de por ahí Miembros de la defensa civil Y los bomberos Están evacuando A varias familias En lugares vulnerables Y llevadas a refugios oficiales Mientras continúan Los aguaceros La oficina Para el reordenamiento Del transporte Opret Habría cometido Anomalías financieras Y contables En la administración De más de 35 mil millones De pesos Que recibió En tres años Revela una auditoría De la Cámara de Cuentas La investigación financiera Subraya 29 observaciones Críticas Sobre la carencia De control interno En el manejo De los ingresos Y egresos De los presupuestos Asignados Desde 2009 Al 2012 La Cámara de Cuentas Dice que el sistema De contabilidad De la institución No refleje El estado De flujo De efectivo Carece de módulos De cuentas Por cobrar Cuentas por pagar Factura De acción Activos fijos Compra Nómina Presupuesto Control de obra Comunicaciones Rara Rara Dios A mi me sorprende Como cuanta gente No se sabe administrar Señores Y hoy El director nacional Del DNI Sidfrido Pérez Dijo Que es apresurado Afirmar Que Frank Keling Holguín Medina Padecería Trastornos Emocionales O trastornos Psiquiátricos Dijo que Bueno Que él no está de acuerdo En que necesariamente Lo que ocurrió En el metro Se le llame Un ataque terrorista Porque eso no se ha Determinado Pero que tampoco Hay un estudio Que sirva como base Para afirmar Que este joven Recluso Es un paciente Bueno Y el procurador Adjunto Bolívar Sánchez Quien encabeza Las investigaciones En el caso Del asalto A la cárcel De Najayo Hombres Aseguró Hoy Que hay Elementos Nuevos En torno Al hecho Que podrían Ser ofrecidos Hoy mismo O mañana Dijo que existen Informaciones Importantes En torno A la mujer Que rentó El vehículo Usado En el asalto Del pasado Viernes 24 Sánchez También indicó Que ha habido Indiscreción Y desliz Con informaciones Ofrecidas Por otros órganos Que trabajan En la investigación Y que han Afectado El curso De la Indagatoria Camin Fuera Móvil De la De la De la De la De la